Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y ya estamos cerca de la batalla, ya vamos a ir a la batalla contra el jefe de turno que es nada más y nada menos que paruda a aquel que se llevó a la princesa Emilian a la torre del reloj y la batalla, como era de esperarse, tendrá lugar en las alturas, ¡comencemos! ¿Qué hay de tiempo que representarte? Soy Barbar, el gran hermano de Endor y Primer Pupilo Tomé a Emilian como tren para que vinieras ¿Crees que esto... quiere decir que esto es una trampa? Bueno Prepárate, Bomberman Aquí voy, aquí vengo Y este es uno de los pocas batallas de contrajefes en los cuales se utilizan nada más y nada menos que un Bomber Gear Primero vamos a ir por bombas Vamos por el número de bombas para arrojarle más bombas y no solo conformarnos con una sola bomba Y si, por aquí hay dos plataformas Veo con las olas que lanza Baruda Y eso es una batalla con a las alturas Y no podía ser menos indicado que el Bomber Costero Si, ya es por si Baruda vuela y estábamos en la torre del reloj Y la tierra era muy limitado Era un espacio limitado para luchar contra Baruda Y nos lanza una especie de rayo Y está bien inflado Ese pájaro Pues casi ¡Olé! Y lanzamos cuatro bombas Y recibimos de lleno el rayo El rayo Baruda Y como que el punto débil de ese pájaro es su cabeza Cuando lanza el rayo Resuelve inmune Y con eso lo derrotamos Con ese golpe Y recibimos un dos Y Bivot nos recoge Ahora la princesa Stein La estrella Kanatia ¡Deprisa! Y salimos de Primus Casi lo completamos en cinco Y nos ganamos una medalla de plata Claro que sí La batalla contra Baruda Fue la más difícil que el resto de áreas Incluso más que la batalla contra Nitros Aunque no sé Quizás me demore demasiado Porque no apunte bien O quizás O algo por el estilo Y vamos a la etapa de Bonus Ahí es donde recogeremos Todo lo que encontremos En el camino Vamos a saltar Y aquí hay como cuadrantes Y sí Él tiene tiempo limitado Esto está más claro que el agua Vamos a ver Cómo me irán la batalla Vamos a ver Listo Ya tenemos Casi todo Vamos a cubrir toda el área Vamos a ver si podemos Ya Alcanzamos a recorrer Todos los objetos Que hay por acá Descarregados por este lugar Solamente falta el cuadrante Ese cuadrante Buena vida Y perfecto Y sí Como que los bonus En Cámara de la Estrella Son diferentes He notado que hay ciertos lugares En que destacan En los planetas En Canatia Hay ciertos edificios Que destacan Sobre todo lo demás Y tiene dos satélites Primus Tiene como dos anillos Y Los edificios Que destacan Son los Es el castillo de Primus Y la torre de reloj Sí No se ven como tal Pero Ahí destacan Entre todo Toda la estrella Y en Bomber Bueno Ni siquiera La base Bomber Se destaca No hay ningún edificio Que se destaque Pero sí Un islote Con forma de la cara De Bomberman Sí Es este Y Un satélite Que se asemeja A la parte De la cabeza De Bomberman Y Hasta aquí Lo vamos a dejar Si le gustó No duden En darle Un like Explosivo Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil